¡Quiero escuchar a la banda de Ciudad Nesa! Todos bienvenidos a este auditorio Alfredo del Mazo que en estos momentos gracias a la presencia de la banda se convierte en un majestuoso e impresionante santuario del rock todo enmarcado con la potencia sonora de un nuevo concepto de música pesada que se llama Nopálica Bien, mi nombre es Arturo Flores quiero agradecer la invitación que se me ha hecho tal vez nos hemos escuchado por ahí a través de una estación de FM que se llama Estéreo 97.7 pero lo importante de todo esto es que estamos juntos para disfrutar de una buena sesión de rock este que es el movimiento musical más importante del siglo XX y el cual no reconoce fronteras, no reconoce idiomas solamente estamos así aquí con una ideología y es la de identificarnos como jóvenes deseosos de una sana diversión de libertad, paz y buen rock ¿Qué quieren escuchar? Esa es la banda de Ciudad Neza Bueno, lo que a continuación vamos a escuchar pasará a formar parte de la historia musical de México ya que quedará plasmado en discos y cintas Denver Ahora sí, todos a vibrar porque en estos momentos encendemos la mecha para que explote la dinamita musical de Nopálica Un saludo a todas las bandas que nos visitan esta tarde Nopálica Grita ya sin mirar atrás es otro estilo en la bailar y a cantar Nopálica conmigo el cuero y la mezclilla tienes que vestirlo Y aquí está Y aquí está Deja ya la televisión, escapa del hastío Y a bailar y a cantar Nopálica conmigo Como el dolor es algo que termina Y aquí estoy Grita lo, brita lo Grita lo, brita lo Grita lo, brita lo Sustenó Volta lo La banda lo adoptó como un símbolo sexual Lo compró con mucha vida Trata de quitar sonrisas Es mi vida que te ayuda a olvidar No puede disparar, no importa Es un gas, ¿qué más? Es un líder, es un líder Es el nopal, es el nopal Es un líder, es un líder Es un nopal A ver esa banda, ya estamos listos para cantar Acerca de ella, fuerte Una chifresa con la barba, la verdad es el marco Chira por la estrella y a nosotros Y callar sin mirar atrás es otro estilo Una verdad le ha encantado amar y cantar contigo Fue de la mezcla y ya tienes que vestirlo De chiesa Grítalo, grítalo Grítalo, grítalo Grítalo, grítalo Suéltalo Bienvenido, buenas tardes Paco Esta es una rola del Red Drogo González Que yo creo que la hizo pensando en toda la banda de México Que nos gusta el rock and roll Esto se llama El Campeón Porque nosotros somos campeones, flaco Somos campeones en México y en donde sea que nos presentemos Esto se llama El Campeón Si alguna vez has estado al revés Sabrás ya bien a qué huele tus pies Si el sacudir te cayó el albidú Ven a pagar, ven a ser un campeón El Campeón de programa y de rigidez Oscar de un premio a la insensatez El Campeón sin maestros bebe la honra vez Delante esclerosis con chulo valiante Siendo un descuido se fue lo tomido Y el cerebro se siente menos estreñido Pero más La que pagra el costumbre no pierda ocasión De organizarte y jugarte campeón Campeón de milagros y días estorbozos Dos medallas de oro anden que sin osos Corazón de acero, ojos de caldo Todo barnizado como hueca que vos Si alguna vez has estado al revés Si alguna vez has estado al revés Si alguna vez has estado al revés Sabrá ya bien que huele tus pies Si alguna vez Si alguna vez Si alguna vez has estado al revés Sabrá ya bien que huele tus pies Si alguna vez ¿Qué sonido? Sí alguna vez Esto es para la banda Se llama Préstame tu máquina de tiempo Préstame tu máquina Pues siempre te veo muy feliz Gracias, egoísta, presta el cuerpo Para así poderlo compartir Préstame tu máquina, tu mundo También por ahí quiero viajar Visitar el cielo y el invierno En tu compañía aeronave Disparado hacia el cielo rumbo a Andromeda Caminando por el infinito hoy Bastidiado de la guerra Y la explotación Y una historia singular de vicio y corrupción Préstame tu máquina, tu mundo Quiero conocer la eternidad Saludar de manos a los dedos Virular por una extraña edad Sí Sí ¡Gracias! 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 два Otra vez En el resto de tu manguera Con las mujeres en la tierra quisieran vivir como reina Con las mujeres en la tierra quisieran ser superestrellas Ellas solo quieren dinero y tener una coche a la puerta Y cuantas de ellas han logrado llegar a vivir como reinas Y cuantas de ellas han logrado llegar a ser superestrellas Ellas solo quieren dinero y tener una coche a la puerta Y si no tenes un centavo no les plates a hablar Vos ve por ellas en un auto para un lugar y a rodar Por la ciudad No te aseguro que este mundo está repleto de estos ocho años No te aseguro que este mundo está repleto de estos ocho años Y cuantas mujeres en la tierra quisieran vivir como reina Y cuantas mujeres en la tierra quisieran ser superestrellas Ellas solo quieren dinero y tener una coche a la puerta Y cuantas mujeres en la tierra ¡Major! ¡Gracias! ¡A ver esas palmas, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Una vez que me fui al Gabacho Por supuesto de ilegal Porque aquí en la embajada La mesa no quisieron soltar Yo iba a un concierto Quería ver a los Rolling Stones Pero al ir cruzando el river Llegó la migra y me apañó Llevaba un casetito El estricto personal Me pidieron mis papeles Y me encontraron unos exactos ¡Ah! Fui llevado a una celta En una prisión federal Acusado de traficante Y ser un arco de Satanás Total, que me fui al concierto Y me tuve que regresar Y esos huevos se tomaron la grasa Y es lo que más doraje me da Llevaba un taquecito El estricto personal Me pidieron mis papeles Y me encontraron unos exactos Y me encontraron unos exactos Llevaba un casetito El estricto personal Pero al ir cruzando el river Llegó la migra que me apañó ¡Ah! 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 Esto es algo de Rodrigo González A ver sus palmas Esto se llama No tengo tiempo de cambiar mi vida No tengo tiempo de cambiar mi vida Hablando sobre sueños innecesarios y rotos Prisionero iluso de esta selva cotidiana Como hoja seca que baja en el viento Vuelo imaginario sobre historias de concreto A ver con el mar de las cosas exactas Hoy clavado en momentos de semánticas gastadas Y como una nube esculpida sobre el cielo Dibujo insatisfecho mis huellas sobre el invierno Ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida La máquina me ha vuelto una sombra borrosa Y aunque soy la misma tuerca que han negado tus ojos Y aunque soy la misma tuerca que han negado tus ojos No tengo tiempo de cambiar mi vida No tengo tiempo de cambiar mi vida Y aunque soy la misma tuerca que han negado tus ojos Camino automático en una alfombra de estatus Masticando en mi mente las verdades más sabidas Y como un lobo salvaje que han perdido su camino He llenado mis mochillos con escombros del destino Sabes bien que, planeta implacable, mi nave cibernética Entre aquel laberinto de los planetas muertos Y como si fuera la espuma de una noche de cerveza Una marca me ha venido ya la ha formado en mi cabeza Y aquello vivo de cualquier mundo de cambiar mi vida La máquina me ha vuelto una sombra borrosa Y aunque soy la misma tuerca que han negado tus ojos Sé que tengo tiempo para atracar en un vuelto ¡Yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡E-O! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! El viernes por la tarde me encamino a mi hogar Me subo al autobús, oh Dios mío, que ya no va El operador me está cobrando de más Ya no digo nada, lo que quiero es llegar Encuentro a mi mujer en brazos de Tomás Oye, entiéndeme, no estoy de buen humor Salgo a la calle y no hay con quien hablar Ya no digo nada, lo que quiero es llegar ¿Qué pasó con esa banda? A ver, palmas, arriba, 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 arriba Tanto descendo que me quito, me quito Algo que de mi vida quizás me hará cambiar A ver, arriba, las palmas, que esto es un asalto Arriba, 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 arriba Esto es un asalto, chido Saquen las carteras ya Vamos en los pantalones Que los vamos a bascular Presten de valles y adientes Anillos y pulseras también Somos vados cantalleles Que nadie nos va a detener Pónganse de frente a la palma Llegarse al suelo Y no la grande tos Con los podemos tronar Pues con la cuarenta y cinco Que le baje a mi abuelo Si acaso falta de alma De hueso les vamos a volar A poco ya se cansaron A ver, esas palmas, arriba Arriba, palmas, que esto es un asalto Este es un asalto chido Saquen las carteras ya Que los vamos a bascular ¡Vámonos, Paco! 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 Enredes en las oficinas No hay que dejar nada aquí Esas dos secretarias también el calculador Y las máquinas de escribir Abran ya las cartas fuertes Palones y bienes también Villetes al contado, chenques El portador y tarjetas se van a ver Ya estés y tiempos Déjate temblando, respire Esa roca No se vaya a desmayar Calle de ese vino Póngale un tapón en la boca Que si no soy yo, Javier Pero la bañera es bien apañar Ahora les vamos a dar un consejo, muchachos Para que cuando le digan a sus chavas que... Que se mochen con el miringo Les diga cómo no, mi amor, estoy a tu disposición Escúchenles y van a ver si no caen redonditas Oh, yo no sé ¿Por qué no me las sueltas? Si te hago regalos y te llevo a fiestas Te invito a cenar al mejor restaurante Me doy más de cheno a tu armar ropas Oh, yo no sé ¿Por qué no me las das? Si ando en las botas te alinearás Y si me las sueltas al grito de esas En el meque muchido tú te meterás Tú te meterás En el meque muchido En el meque muchido En el meque muchido Tú te meterás Oh, yo no sé Yeah, yeah, yeah Le cantamos a la chava Está bien, ¿no? Oh, yo no sé ¿Por qué no me las sueltas? Si te hago regalos y te llevo a fiestas Te invito a cenar al mejor restaurante Te llevo en mi carro hasta pisapar Oh, yo no sé ¿Por qué no te alivianas? De soltar la luz Se me quitan las ganas Si yo ya te dije que me iba a casa Con solo tantito nada va a pasar Nada va a pasar Con solo tantito Con solo tantito Nada va a pasar Este es un asalto chido Saquen las carteras ya ¡Fuerte que suena la banda! ¡Hoy se nos mata lo que sí! Nos vamos a vasculiar ¡Mira bien! Nos vamos a vasculiar ¿Cómo que no? Nos vamos a vasculiar ¿Quién se cansa primero de gritar ustedes o nosotros? ¿Quiénes son rock and roll? ¡Rock and roll! Esa canción es algo que sale en el disco de No Pálica El grupo de la banda de nopal pesado que somos nosotros No somos nopales por babosos, daco Sino porque estamos orgullosos de ser mexicanos Esta es una canción de Horacio Reyna y Alejandro Lora que se llama El seguro de vida Yo voy a quererte Siempre hasta el final Pero por cualquier cosa que pudiera pasar Te debes de asegurar Saca un seguro de vida a mi nombre Saca un seguro de vida a mi nombre Pues si es que de pronto dices adiós Vas a partir mi corazón no en dos No me saques un seguro de enfermedad Porque estoy más sano que un león Y si quieres comprobar lo que te digo yo Te invito a un encerró Siempre voy a amarte Y cada día más Pero por cualquier cosa que pudiera pasar Te debes de asegurar Saca un seguro de vida a mi nombre Saca un seguro de vida a mi nombre Pues si es que de pronto dices adiós Vas a partir mi corazón en dos No, 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 no No, 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 no en nada No me saques un seguro de enfermedad Porque estoy más sano que un león Y si quieres comprobar lo que te digo yo Te invito a un encerrón, siempre voy a amarte Y cada día más, pero por cualquier cosa que pudiera pasar Te debes de asegurar, saca un seguro de vida mi nombre Saca un seguro de vida mi nombre Pues si es que de pronto dices adiós, vas a partir mi corazón en dos Pues si es que de pronto dices adiós, vas a partir mi corazón en dos ¡Viva Greza! Este se llama Ratas Veloces sombras se ocultan silenciosas Al amparo de la oscuridad Veloces sombras se ocultan en las calles Y en las cloacas de la gran ciudad Volaces inteligentes Gustan vivir entre gentes Contándolas por millones Y de especies diferentes Cinco por cada persona Robándose el alimento Propagando enfermedades Haciendo oler mal el viento Asesinando a los niños Sin que nadie haga nada Y escondidas entre las matas Enseñándonos sus dientes Llegan a brindas Las ratas Las ratas Ratas Saliéndose por mis ojos Enredadas entre mis pestañas Contándolas Contándolas por manos Contándolas por manos Contadas de millones de mañas Ratas Saliéndose el comerciante Sacándote la cartera Arriba y abajo en el metro Ratas por donde quiera Sacándote una charula Callándote encima cual lula Vestidas con trajes finos Vestidas con cualquier tibera Ratas por todas partes Ratando lunes y martes Ratas mientras entro y salgo Royéndote las noticias Queriendo quitarte algo Contándote cosas ficticias Queriendo quitarte algo Contándote cosas ficticias No, 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 no No, 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 no Pero sus sombras se brindan en las calles Y en las cloacas del arancillado Pero sus sombras se ocultan silenciosas Al amparo de la oscuridad Y en las cloacas del arancillado Al amparo de la oscuridad Como estamos en esa y en México Vamos a cantar en español Ella se fue a su casa Sin saberlo yo Yo me sentí morir Luego la viven A mi cuarto se acercó Un espacio se arrimó Una caguama sacó Y la puerta tocó La blusa por los cielos voló El brasier al suelo cayó La falda lentamente se quitó Luego llegamos a una jalada Que a la chava le llaman panty medias Que yo no sé para qué usen una cochinada Nada más pone uno más nervioso A la hora de los guamazos Para no ser esa larga Llegamos a una tela más corta Más delgada Que la conocemos como lochones Empecé a bajar Poco a poco Y algo Algo en mi mente me decía Ataca Seguí bajando, bajando Cerré los ojos para no ver ese monstruote Era maricón A ver, arriba palmas Arriba corazones Este lado también está invitado, Paco Acá este lado también Vamos a cantar una viega tonada que dice Fuertes, ustedes Vamos a organizar un concurso De mujeres contra hombres Si ganan las mujeres les toca arriba Vamos a Voy a contar hasta tres Y cuando termine de contar hasta tres Nos vamos a empezar a quitar la ropa a todos Mira, mira todos los chavos Todos los chavos así como que dicen sí Y las chavas voltean a verlos así como diciendo ¿Cómo crees que se te va a hacer? Como no podemos ser esas cochinadas aquí Además imagínense cómo nos veríamos todos contra todos Aparte que a mí me tocaría este Vamos al concurso de canto A ver muchachas, una U para los hombres Y que se sienten muy chichas o qué Vamos al concurso muchachos Vamos a cantarles una bonita canción a los hombres Para que vean que hay cariño, que hay amor Que hay Es un bonito bolero O sea que les vamos a decir a los hombres Fuerte muchachos Yo canto y ustedes contestan Y dice Vamos a demostrarles muchachos Porque somos los que llevamos los pantalones en la casa Arriba los machos Arriba la infidelidad Arriba las viejas No es cierto, mejor que se queden abajo Son más cómodas Vamos a cantarles muchachos Pero nosotros les vamos a decir Boleras Si, si no nos regresamos igual Va fuerte muchachos Y dice Cálmense muchachos Cuéntan hasta 10 Bueno, ¿quién ganó las mujeres o los hombres? Mujeres o hombres Vamos a hacer una cosa equitativa Yo digo mujeres, aplauden mujeres Digo hombres, aplauden hombres Y los que aplauden más fuerte son los más A ver mujeres Esos aplausos sonaron muy aguados muchachos Otra vez mujeres Ya se dan cuenta muchachos Lo que es el amor propio Yo nada más dije un poquito aguados Aguada yo A ver hombres ¿Saben qué muchachos? En buena onda Esos aplausos sonaron un poquito húmedos ¿Quién sabe qué estarán agarrando? A ver sus palmas Arriba, 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 arriba Arriba Arriba, 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 arriba ¡Gracias! 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 Vamos a dar una chifliza Al Gerardo Jiménez en el bajo Una chifliza Al Gerardo Jiménez en el bajo Una chifliza Quiero estar contigo un rato en esa Yo quiero cantar para la banda de mesa Encuentro a mi chavita en la patita Todo lo que quiero hacer es dar Un domingo en tu ciudad Fue por la chima de aguacar Si, listo para reventar Tirando conmigo con la banda de mesa Yo quiero cantar para la banda de mesa Tomar la chela en los con seguridad Todo lo que quiero hacer es dar Un domingo en tu ciudad Fue por la chima de aguacar Si, listo para reventar ¡Suscríbete al canal! 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 A ese viejo y buen Bien, a ver que se escuchen esas palmas Quiero presentarles a los integrantes de Nopalica Esto es Kevin Nopal Ahí parapetado tras los tambores Aparece el chamaco de ritmico cabeceo Su nombre es Juan Salcedo Por el otro lado, en el bajo Les presento a Gerardo Jiménez Con la estampa de los grandes caballeros del rock Aparece por aquí Ulises Él es Ulises de la Torre Y en la voz, Rodrigo Él es Rodrigo Alevario Aquí en Ciudad Mesa Esto queda grabado para Discos y Cintas Denver Donde también estuvo con una participación muy especial Los señores de audio Los ingenieros Ángel Rodríguez Y el comandante mayor David Guerrero Esto ha sido protagonizado por El nuevo concepto de música pesada Nopalica Y claro está, muy especialmente Por toda la banda de Nessa Esa es la banda de Nessa Y el rock de Nopalica Gracias por haber estado Buenas tardes Arriba, arriba, arriba Ánimo, ánimo Arriba palmas, arriba corazónes Estoy fuera de control y no me puedo parar Llego las manos a tener mi cerebro estallar Tengo ganas de gritarme Quiero echar a morrer Siento que mi alma se va Y que yo empiezo a sangrar Estoy fuera de control Estoy fuera de control ¿Qué les parece si antes de despedirnos Jugamos un poquito? Yeah Vamos a darle una chiquiliza a Juan Para que se ponga de pie Todos ciflando Ahora ustedes se van a poner de pie Un segundito para arriba No queremos molestarlos Arriba, 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 arriba Arriba todos, todos, todos Arriba palmas Gracias Gracias por abajo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias a la banda de Nesa Que Dios los bendiga, Flaco Que Dios esté con ustedes El brazo derecho arriba Arriba el brazo derecho Somos la fuerza Tenemos el poder Viva el rock mexicano Gracias 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 Gracias